UTPL, decide hacerlo, decide ser más. Muy buenas noches, amigos. Qué gusto, como siempre, conectarnos a través de la tecnología con este espacio portadas de Prensa.es y Noticias en Desarrollo. Gracias por ver el video. Recordamos que generamos contenidos exclusivos para todos ustedes a través de este espacio, que ya es el espacio de todos ustedes en más de 35 países y 45 ciudades de nuestro Ecuador. Muchísimas gracias también por las conexiones que tenemos internacionales con China, con Holanda y también con nuestro país a través de nuestras plataformas aliadas en diferentes provincias del país, como Guayas, Noticias en Última Hora, en Tucuragua, Ecuador 593, en Manaví Noticias Pepa, Noticias en Desarrollo, Canoa TV y Bahía TV y también en Inbabura con El Vanguardista. Gracias también por interactuar en todas nuestras plataformas digitales, en todas nuestras redes sociales que están a la disposición de ustedes para poder hacer esa conexión positiva con toda nuestra amable audiencia. Y como siempre, tenemos temas exclusivos para todos ustedes. Hoy, pues, no es la excepción. Queremos también agradecer a quienes ya se están conectando a nuestra señal. Bienvenidos todos a este espacio portadas. Y siempre estamos buscando mejores alternativas. Después de la pandemia, el uso de la tecnología se acrecentó aún más. En todo, pues, está una variedad de necesidades que resultan fáciles al utilizar una aplicación móvil y esta parece no tener límites. Si yo le pido que haga un ejercicio hablándole de una aplicación móvil, automáticamente todos ustedes van a recordar cuántas aplicaciones tienen en su dispositivo, en su celular. Es justamente eso el tema que vamos a tratar. Toda esa expansión que tienen ciertos negocios, ciertos impulsos, empresas y todo a través de una aplicación móvil donde usted puede conseguir lo que necesite de manera fácil, ágil y muy rápida. Y justamente hoy nos va a hablar de esta innovación que tiene, pues, una aplicación en general. Todos utilizamos aplicaciones, pero hoy vamos a hablar de una en específico. La aplicación que está especializada en la ferretería, en estos insumos de ferretería para el constructor, para las personas que necesitan de manera fácil, ágil, pues, usted la puede conseguir a través de esta aplicación que Andrés Ramírez, su gerente de expansión y asuntos públicos de tool. Así se llama la aplicación y es el tema que vamos a tratar el día de hoy, amigos. Bastante interesante, así que los invito a que se queden con nosotros. Este es cortado. Gracias, amigos, quienes recién se están conectando. Bienvenidos todos. Este es un espacio para que ustedes puedan conocer todas las novedades que se están desarrollando en nuestro país, en la región y en el mundo entero. Precisamente estamos haciendo la conexión con México. Ahí se encuentra nuestro invitado especial de hoy, Andrés Ramírez, que le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y a todos los espectadores. Un placer, Andrés, poder compartir esta novedad que tiene, pues, es una nueva aplicación especializada en, pues, materiales de ferretería. Cuéntanos cómo nació. Entendemos que a raíz de la pandemia, pues, se vinieron muchas cosas novedosas, muchas cosas que nos están conectando justamente con toda la virtualidad y tenemos al alcance de todo. ¿Cómo nació? ¿De dónde nació? Entiendo, pues, que Colombia y está, pues, para algunos países esta novedad que ahora, pues, nos vas a dar a conocer con detalles. Claro que sí. Mira, Tool nace en febrero del año pasado. Somos una empresa muy nueva, pero nace a partir de una necesidad muy clara que era digitalizar el sector que de lejos es el sector más tradicional de cualquier industria en cualquier país. Y es el sector ferretero, que no es cualquier sector. Es un sector que aporta más o menos entre el 4 y el 6 por ciento del PIB en países como Ecuador, Colombia o México. Y por donde además se mueve el 50 por ciento de los materiales de construcción de América Latina. Es un sector muy importante que además es un sector lleno de empresas familiares. Las ferreterías, si tú te das cuenta, ahí en Quito, ahí en el Inca o en Kennedy, te vas a dar cuenta que trabaja el papá, la mamá, los hijos, son mom and pops, como se les dice en inglés. Y son empresas que pasan de generación en generación. ¿Esto qué quiere decir? Que esas ferreterías llevan 60, 70 años siendo la misma familia y las mayores innovaciones digitales ha sido, la verdad, el teléfono y hasta ahí. Hoy siguen haciendo su contabilidad en un cuaderno, con un esfero y siguen atendiendo de la misma forma. Tú se dio cuenta que no solo era el último eslabón en la cadena de suministro de los materiales de construcción, sino que además era un mercado mal atendido y desatendido por ser el último. Y no solo por ser el último, sino por ser muy muy pequeño. Entonces, ¿cómo se les llegaba normalmente antes a este sector? Por medio de muchos distribuidores, muchos distribuidores que no le agregaban mayor valor, sino que precio, ¿sí? Pero les llegaban mal, les llegaban tarde, sin planes de fidelidad, sin mínimos de orden, cobrándoles el flete. Y ahí fue cuando los fundadores de Tool entendieron que había una oportunidad no solo de digitalizar este sector, sino desintermediar. Desintermediar. ¿Y desintermediar para qué? Para darle un mejor servicio al ferretero. Hoy día el ferretero aprovecha mejor su tiempo y lo utiliza para lo que es bueno, que es para vender. Y ya no pierde tiempo atendiendo 15, 20 distribuidores con los que le tocaba hacer cita o llamar para cualquier de las cosas que tenía que hacer. Muy bien, Andrés. Bastante interesante. Y ahora, pues, encontramos aplicaciones, como ya lo decíamos al inicio del programa, aplicaciones para todas las necesidades, hasta para coger un taxi, para poder hacer las compras de mercado. Pero justamente lo que tú decías, que en el consumo de ferretería, a veces el cliente suele ser un poco selectivo, un poco especial, porque necesita esa cercanía con el producto, lo tangible, para poder adquirirlo. En todo caso, ahora también no solamente los jóvenes están utilizando las aplicaciones, hay también ese público de clientes mayores, que también son un poco más meticulosos para poder escoger un producto. En todo caso, pues, esta aplicación tiene que tener todas las facilidades. Cuéntanos un poco de cómo está, pues, estructurada esta aplicación y por qué es tan interesante para una empresa desarrollar esta aplicación para todos los sectores, para todas las edades, más que todo. Tool es una aplicación supremamente fácil de usar, súper intuitiva, tiene una interfaz muy sencilla que en cinco minutos el ferretero con mucha facilidad puede montar sus pedidos, ¿sí? Tool es una aplicación que en ese momento lo bonito de todo es que vemos señores de avanzada edad, de 60 años, de 70 años, que siguen en su ferretería trabajando, inclusive he visto clientes en México y en Ecuador o en Bogotá de 75, 80 años, que ya están pidiendo sus pedidos por la aplicación. Lo hacen ellos solitos de una forma muy fácil. Aún así, nuestra fuerza comercial, que se llama Hunters, los visitan y los asesoran y los capacitan para que ellos sean completamente autónomos para montar sus pedidos. ¿Eso qué quiere decir? Que los preparan y al cuarto o quinto pedido los sueltan y ellos ya solitos empiezan a montar sus pedidos. Lo más bonito de esto es que montan el pedido un domingo a las 6 de la tarde, un viernes a las 12 de la noche, si el ferretero sufre de insomnio, a las 3 de la mañana está montando un pedido. Entonces, lo que nosotros buscamos acá es crear clientes autónomos. Los Hunters buscan a los terreteros, les tocan la puerta, les dicen, miren, tenemos esta aplicación, va a volver a ganar tiempo de calidad, va a dedicarse para lo que es bueno que es vender. Con nosotros no tiene mínimos de orden, no le cobramos el flete, tenemos en Ecuador más de 5,000 productos de 100 marcas. Usted dedíquese para lo que es bueno que es para vender y compre su inventario en 5 minutos por medio de nuestra app. Y hemos visto clientes, tenemos una cliente acá, doña Samantha, en México, que si me está viendo le mando muchos saludos. Lleva más de 30 pedidos y compra y recompra y recompra y recompra. Lo interesante de Tool es que de cada 10 clientes que visitamos, 7.5 que descargan la app vuelven a comprar. Entonces, tenemos una tasa de retención muy interesante, muy buena y que nos ha llevado a hacer una startup tan interesante para los fondos de inversión. Entonces, a la final, respondiendo a tu pregunta, es una aplicación muy fácil de utilizar. Qué bueno, Andrés. Si vemos, pues, que esta captación y fidelidad, sobre todo de los clientes, pues, también viene como resultado de una aplicación de estos teléfonos, pues, bien desarrollada, como bien, pues, la describes. Y qué bueno, pues, que vaya para todo tipo de público, que es lo importante. Nos vamos a nuestra primera pausa. Aquí en Portadas, amigos, quédense con nosotros. Ya regresamos con más. Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. Pero, ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir, ser diferente y decidir ser el mejor. Decidir que para ti todavía no es suficiente. Decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido. Decidir continuar por tu vida y la de él. Decidir que tú lo vas a lograr. Porque para ser más, tienes que decidir hacerlo. UTPL. Decide hacerlo. Decide ser más. Decidir que tú lo vas a lograr. 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 Continuamos amigos con más de este su programa Portadas con novedades como siempre, característica de prensa.es Estamos compartiendo una información valiosa acerca de esta nueva aplicación llamada Tool que es especializada en artículos de ferretería. Y para eso es Andrés Ramírez, gerente de Expansión y Asuntos Públicos, que nos está hablando todo lo referente a esta aplicación. Más adelante también estaremos mediante un audiovisual mostrando cómo es esta aplicación en mención. Andrés, algunas de estas aplicaciones empiezan sin costo, pero luego van evolucionando a medida que van captando el cliente, como lo decíamos también, la fidelidad del cliente a través de ese seguimiento que bien lo hacen. Esa es pues una técnica infalible para poder tener los clientes en su base ya cotidiana, ¿no? En todo caso, estas aplicaciones luego se hacen aplicaciones pagadas y los usuarios siguen descargando pues estas herramientas en beneficio para poder desarrollar aún más esto de adquirir los productos. ¿Esta aplicación es totalmente gratis? Esta aplicación es completamente gratis. Acá no hay costos ocultos. Como nosotros hemos hecho énfasis en todos los países donde operamos es que acá no se les corre el flete, acá no hay pedidos mínimos, acá no hay suscripciones. Si bien, si estamos desarrollando suscripciones distintas para tener plus dentro de la aplicación, como entregas express, o poder poder tener un seguro todo riesgo o poder tener otras funcionalidades como más premium, más VIP, en ese momento la aplicación va a seguir siendo completamente gratis para todos los ferreteros de Latinoamérica y no pensamos cobrar más adelante. Como te digo, nuestra propuesta de valor es esa, es entregar lo que los otros no entregaban. Los otros, como te digo, cobraban el flete, nosotros no lo cobramos. Pedían pedidos mínimos, nosotros no los tenemos. Entonces, en ese orden de ideas, no hay costos, no vamos a salir a cobrar. Sí vamos a tener suscripciones premium o prime más adelante, pero es diferente. Andrés, también te referías acerca de que a las 24 horas se pueden hacer los pedidos a través de la aplicación. ¿Cómo está el tema del stock de los productos y cuántos productos se pueden adquirir en una sola compra de manera virtual? El ferretero puede comprar lo que él solicite, lo que él quiera, como te digo, no hay máximos, no hay mínimos. Si él quiere un bulto de selva alegre, una varilla delca, quiere un tanque de agua o PVC plastigama y quiere en mucha cantidad o quiere un solo tanque, un solo tubo, una sola varilla, se lo llevamos. Nosotros buscamos tener por lo menos el 80% de lo que más rota dentro de la aplicación. ¿Sí? Y así, pues el ferretero puede acceder a todo este inventario de forma muy rápida y muy fácil. Muy bien, Andrés. ¿En cuántos países está pues esta aplicación? No está en Colombia, pero ¿a cuántos países se hacen las compras y las entregas? Nosotros en este momento estamos en tres países. Estamos en Ecuador, estamos en Colombia, estamos en México, en donde me encuentro en este momento y estamos en ocho ciudades. En México, estamos en la Ciudad de México que es tan grande, en Tendrá, son 23 millones de habitantes, la consideramos tres ciudades en una y son tres núcleos logísticos que vamos a abrir. Ya abrimos el primero y ya estamos buscando abrir el segundo que va a ser el del sureste y luego abrir otro más en el nororiente. Estamos pensando en abrir Guadalajara en el que es el siguiente paso que debería hacer en el segundo semestre y más adelante llegar a ciudades como Puebla, como Mérida, como Pachuca y eso en México. En el caso de Colombia estamos en las principales cinco ciudades del país donde se mueve el 80% del PIB. Estamos en Bogotá, estamos en Medellín, estamos en Cali, Bucaramanga y Barranquilla. En tu bello país estamos en Quito y estamos en Guayaquil en donde abrimos hace apenas dos meses y tenemos pensada una tercera ciudad y estamos explorando y analizando con data si debe ser Manta o debe ser Cuenca, estamos analizando cuál de esas dos ciudades pero definitivamente nosotros tenemos que estar en donde están nuestros ferreteros. Si el día de mañana hay ferreteros en Durán, cerca de Guayaquil, pues tendremos que tener un CEDIS en Durán y así a los países donde llegamos. Por ejemplo, vamos para Perú este año finalizando año, lo lindo de Perú es que hay 10.000 ferreterías en todo Perú y 5.000 están en el área metropolitana de Lima, entonces ahí ya abarcamos el 50% del mercado pero para darte cifras muy interesantes en Colombia estamos pensando en abarcar el 33% del mercado de las ferreterías que son más o menos unas 10.000 ferreterías para finales de este año y ya con eso tenemos una numérica muy interesante en Colombia. Entonces, esos son nuestros planes, Brasil está en la mira, Brasil deberá llegar el próximo año después de nuestra siguiente ronda de inversión pero lo interesante de esto es que nuestro modelo es replicable en cualquier país en vías de desarrollo en cualquier país donde hayan ferreteros en cualquier país donde haya autoconstrucción y es por eso lo mismo que ya los proveedores nos están pidiendo que evaluemos opciones de países en África y en el sudeste asiático que se comportan muy parecidos a América Latina. Qué bueno Andrés, perfecto, interesante y bueno, y hablabas de los productores ¿con cuántos productores de estos materiales de construcción están ustedes trabajando? Si me preguntas en total los tres países son más de 150 casi 200 productores ¿sí? Desde cemento, varilla, acero, perfiles, PVC, pinturas, herramientas en Ecuador son cerca más o menos 100 y tenemos de todo como te digo cada vez sumamos más y lo bonito de esto es que al comienzo nos costaba trabajo como empresa nueva encontrarlos y que confiaran en la tecnología y ya cuando se dieron cuenta del gran valor agregado que les brindamos que no es solo llegar rápidamente a más clientes sino que les entregamos una data que ningún otro que no nos consideramos distribuidor pero los otros distribuidores no les entregaban que ellos en tiempo real puedan saber dónde se vende su producto con qué pricing mapas de calor ventas versus categorías ventas versus marcas nadie les entregaba eso y nosotros como somos una empresa tecnológica recogemos mucha data al cliente que se la suministramos a ellos para que puedan tomar mejores decisiones y eso les fascina es por eso que un productor de cemento nos quiere en Egipto y ya estamos evaluando la opción de entrar a África y por lo mismo entramos a Ecuador de primeras porque un productor de PVC nos jaló a Ecuador y nos dijo acá hay un potencial vénganse conmigo y abrimos el mercado juntos entonces eso es lo lindo de los proveedores que en este momento son aliados regionales estratégicos y no los vemos solo como un simple proveedor sino como parte de la aplicación como un socio estratégico y con quien buscamos relaciones a largo plazo Muy bien Andrés y cuántas descargas de esta aplicación ustedes pueden contabilizar por países cuál es el país con mayor incidencia en la utilización de esta aplicación interesante Pues sin duda alguna es Colombia en Colombia nacimos en febrero del año pasado en Colombia ya tenemos cinco ciudades en Colombia atendemos cerca de cinco mil ferreteros es donde obviamente vemos una mayor cantidad de descargas le sigue Ecuador que fue el segundo país pero para darte datos interesantes Colombia al ritmo del 40% mes sobre mes del crecimiento que estamos trayendo deberíamos estar cerrando los 10 mil ferreteros tenemos que garantizar que si el 7.5 se quedan con la aplicación pues debe ser un porcentaje mayor a esos 10 mil que descargas que tenemos que buscar en el país en Ecuador estamos buscando abarcar el 15% de la cantidad de ferreterías que hay en Ecuador que son como cerca de 10 mil ferreterías y eso lo vamos a lograr entre Guayaquil y Quito y esperamos estar abarcando más de 1500 ferreterías este año entonces si te das cuenta debería ser más o menos unas 1800 1900 descargas que tenemos que buscar de los ferreteros excelente me parece bastante interesante de todo porque ha sido un sector bastante un poco relegado en el tema de estas vitrinas virtuales para poder también adquirir los productos nos vamos ahora a un corte Andrés y vamos a regresar con más incluso vamos a mostrarle un audiovisual para que usted pueda conocer un poco más de manera interactiva acerca de esta aplicación y también queremos compartir con ustedes amigos toda nuestra gráfica hasta donde llega este programa portadas gracias a prensa.es momento de compartir amigos el recuadro donde algunos países que nos visitan pues gracias saludamos a todos quienes nos siguen a través pues de prensa.es en Estados Unidos en España en Perú en México en Colombia en Chile y otros países también vemos en la gráfica también en nuestro país Ecuador gracias a las ciudades de Quito Guayaquil Puerto Viejo Manta Ibarra y Loja muchísimas gracias como siempre mostrándoles contenidos exclusivos con el sello inconfundible de Prensa.es de Prensa de Prensa Gracias por ver el video. 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 Esto es lo que hacen que se les ponga más dedicación y el éxito con ustedes siempre estará. Y también no solamente a los pequeños constructores de casa, pues también en la obra pública, las autoridades también de diferentes niveles de gobierno también pueden adquirir mediante esta aplicación los materiales de construcción para efectuar sus obras en diferentes ciudades. Eso es lo importante, que el mercado está abierto para todos, Andrés. Pues sí, hay alguna aclaración. La aplicación por ahora solo es para ferreteros. Esto porque tenemos que proteger el precio de salida al público ferretero, que es diferente al de precio de consumido final. Pero indiscutiblemente vamos a ir encontrando vertientes por donde vamos a explorar ideas de negocio y seguramente más adelante podremos explorar la posibilidad de atender otros tipos de clientes. Pero por ahora nuestro cliente y nuestro foco es el ferretero ecuatoriano, los 10.000 ferreteros que hay en tu bello país. Muy bien, Andrés. Éxitos entonces en todas estas actividades y que se expanda a mayores países, pues esa es la idea. Muchísimas gracias por esta valiosa información y por la invitación a todos, pues que también la descarguen en sus dispositivos móviles y puedan adquirir todo lo que necesitan en insumos ferreteros. Muchísimas gracias, Andrés. Mucho gusto poder compartir contigo esta información. Muchas gracias a ti y a toda la teleaudiencia de Ecuador. Bien, amigos, hemos culminado la entrevista, pero también queremos compartir con ustedes toda la información que se viene generando en nuestro país y en el mundo entero y que usted la puede encontrar en Prensa.es, en nuestro portal informativo, y vamos a hacer un pequeño recorrido para que usted también pueda detallar cada una de estas informaciones que es de su interés. Paraguay impulsará declaración del Año Internacional de las Ciencias Básicas en la Asamblea de las Naciones Unidas. El ingeniero Eduardo Felipe Pau, pues él es el ministro, presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y se reunió el día lunes con el canciller nacional Euclides Acevedo, ¿para qué? Pues para impulsar desde Paraguay la iniciativa de incluir en la agenda del 76 aniversario, pues la Asamblea de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la propuesta de declaración del Año Internacional de Ciencias Básicas. Esta iniciativa fue propuesta por CONACYP, por la Unión Internacional de Física Pura Aplicada, y por intermedio del embajador Roberto Carlos, pues él es quien se encuentra al frente de la Embajada de Paraguay en Italia. El canciller manifestó su apoyo a esta propuesta y se comprometió a gestionar la presentación de aquella propuesta para la Asamblea de las Naciones Unidas. Vamos con otra información, nos vamos a nuestro país, donde pues el MAE fortalecerá los conocimientos de la nueva carretera de tecnología superior de gestión territorial del cambio climático. En el aula magna del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi se firmó el convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Ambiente y Aguas a través de la Dirección Zonal 3 y el Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi para generar procesos de investigación, vinculación, prácticas pre-profesionales y formación continua, a fin de brindar asesoramiento y supervisión a nuestros profesionales. Vamos con el tema de la Asamblea Nacional, que ya pues se posesionaron los integrantes del Parlamento Andino. Tras la toma del juramento de rigor y la posesión por parte de la asambleísta Guadalupe Llorí, pues a ella es la presidenta de la Asamblea Nacional, también Miriam Cisneros de Pachacuti, Paul de San Blat de Izquierda Democrática, Cristina Reyes del Partido Social Cristiano, Verónica Arias y Virgilio Hernández de UNES, asumieron su cargo de parlamentario sandino para el periodo 2021-2025. Y Ban Ecuador y la Corporación Financiera Nacional presentan créditos para, pues, la producción orgánica que impulsa el MAD. Ban Ecuador y la Corporación Financiera Nacional presentaron las líneas de créditos que ofrecen para los productores que están involucrados en la producción orgánica, esta actividad que impulsa el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pues, conjuntamente con la Agencia de Regulación y Control Pito y Sanitario Agrocalidad. Ahí vemos en la gráfica la presentación, pues, que se efectuó cómo financiar tu proyecto de producción orgánica, organizado por la Dirección de Productividad Agrícola Sostenible y la Subsecretaría de Producción Agrícola del MAD. Esta y otras informaciones, amigos, usted la puede detallar en nuestro portal informativo de Prensa.es. Visítenos, también suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que puedan revisar cada una de las entrevistas que generamos aquí en Portadas. Deseándole una excelente noche y el compromiso de encontrarnos mañana, como siempre, en una emisión más de Portadas de Prensa.es y Noticias en Desarrollo. Excelente noche. Noticias en Desarrollo.es y 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 Noticias en Desar